Piedras Vivas Piedras Vivas es una comunidad que vive la fe a través de la belleza. Viviendo la fe a través de la belleza que otras generaciones cristianas han transmitido a lo largo de los siglos, todos los monumentos, todos los lugares de memoria y transmitiéndola evangelizando a través del arte. Es decir, acogiendo a peregrinos o turistas que entren en una iglesia o en cualquier monumento cristiano y ayudando a descubrir el sentido de esos monumentos con la convicción de que son lugares o espacios que han sido creados para un encuentro con Dios y que todavía hoy pueden posibilitar ese encuentro. Piedras Vivas está formada por comunidades locales y todas esas comunidades que están en distintos sitios, en distintos países y continentes forman una única comunidad de comunidades, una red que procuramos estar en contacto con un grupo de WhatsApp de los coordinadores, por ejemplo, o con encuentros internacionales periódicos, sea de formación, de oración, de servicio. En realidad, cada miembro de Piedras Vivas viene de un ámbito muy diverso. Hay historiadores del arte, pero también hay ingenieros, economistas o incluso filósofos. Entonces, no se requiere ningún criterio especial o no somos especialistas, pero sí que hay un cuidado hacia la formación. Es decir, queremos cuidar la formación tanto artística de los monumentos en los que estamos como también todo el legado de la doctrina cristiana que han dicho los padres de la iglesia, por ejemplo, acerca del espacio litúrgico. La mayoría de la gente de Piedras Vivas no tiene que ver con el mundo de la historia del arte o de la teología. Somos los que menos. Alguno hay, pero luego es eso. No hay requisito para ser piedra viva porque todos, al fin y al cabo, tienen algo que aportar. Luego sí, una vez dentro para poder ofrecer las visitas, hacer el servicio que llamamos, pues obviamente sí que tenemos una formación y, como decía Juan, pues muy cuidada. Pues entra un turista en una iglesia o no entra y nosotros cuando hacemos el servicio, que es como llamamos a las visitas, pues normalmente estamos y damos la bienvenida. Nuestra misión es dar la bienvenida y acoger en la iglesia, que al fin y al cabo es nuestra casa. Y ofrecemos, les decimos, somos Piedras Vivas, estamos haciendo visitas guiadas gratuitas si le interesa. Entonces, bueno, pues ahí ya todo puede pasar. También tenemos lo que llamamos el rincón de la oración y siempre procuramos que haya música. Entonces, a veces hay gente que a través de la música se queda ahí un ratito escuchando y luego ya se interesa en hacer la visita. Entonces, bueno, hay varias maneras de llegar. Hay de todo. Normalmente hay una apertura a la escucha. Es verdad que al inicio con cierta distancia, sobre todo con el tema del dinero. Es decir, es muy difícil llegar a entender que vamos a hacer una visita totalmente gratuita sin pedir nada a cambio. Poco a poco se va creando un clima de confianza y después, normalmente al terminar la visita, sí que decimos explícitamente vamos a orar por esta persona y se crea ahí un diálogo. Se crea un diálogo en el que puede ocurrir de todo. Hay personas que se abren a corazón abierto e incluso se te pueden poner a llorar porque has tocado fibras muy sensibles. Hay otros que simplemente te agradecen y hay otros que incluso te pueden decir alguna palabra un poco más negativa. Pues yo así, por algo reciente, yo este verano estuve en un campo internacional en Ámsterdam. Y era una ciudad, es un contexto bastante particular porque está súper desacralizado. De hecho, mucha gente pasaba por delante de la iglesia y no reconocía que era una iglesia. O sea, ya no, independientemente de la fe, es que no reconocían lo que era una iglesia. Y bueno, pues recuerdo una familia de Cuba que vivía en Alemania, había conseguido emigrar a Alemania hacía pocos años y estaban, después de mucho ahorrar, pues habían conseguido unos días de vacaciones y habían ido a Ámsterdam. Y allí, bueno, pues estuve hablando con ellos, les estuve haciendo la visita y también pude preguntarles un poco por la situación en su país, sabiendo que es complicada y cómo me lo contaron, con el dolor también de todavía tener familia allí, pero también con mucha esperanza. Con mucha esperanza. De hecho, era un matrimonio y él decía, es que hay más gente mala que buena. Y la mujer, sin embargo, le miraba como diciendo, no tienes ni idea, anda, anda, ¿qué estás diciendo? Y entonces, bueno, fue una conversación muy, muy profunda y muy, muy bonita. En general, sí. Otro punto es la capacidad para dar nombre a esa presencia. Pero, en general, hay una apertura, y como decía al principio, ¿no? Una apertura del corazón que remueve por completo la vida y eso solo puede ocurrir si es con un encuentro que no es entre nosotros, que no es entre nosotros. También se da, a veces, desde encuentros tan fortuitos, tan providenciales, que dices, esto viene de arriba. O también se puede dar ocasiones en las que llegas por la tarde a hacer el servicio, estás cansado después de toda la semana, por ti mismo no te salen las palabras. Y, sin embargo, en ese momento te viene a la mente una palabra justa, que ha tocado el corazón de esta persona, ¿no? Entonces, te das cuenta de que no eres tú, ¿no? No eres tú. Entonces, esto también lo percibe la persona que llega y descubre esa presencia y además, porque intentamos comunicarlo explícitamente, ¿no? Queremos que las personas descubran que Dios les ama y esto lo decimos. Bueno, en realidad yo conocí Piedras Vivas en Roma, en un periodo en el que estuve estudiando allí. Conocí la comunidad a través de Sofía, porque me habló de ella. Y llegué a Roma y encontré una comunidad con una oración muy profunda y con un servicio y una gratuidad que me conmovieron y me cambiaron, me supuso una conversión, supuso una conversión en cierto modo. Luego ya, cuando llegué a Madrid, pues, vine con también el entusiasmo de colaborar también aquí en Madrid, que es mi ciudadana natal, ¿no? Pero este quizás es un poco el signo, ¿no?, de cómo es una comunidad internacional en la que hay una libertad para movernos entre comunidades. Pues yo tengo una tía que conocía Piedras Vivas de Oídas y yo llegué de rebote, porque yo en realidad quería haber hecho una experiencia parecida en una asociación diferente, porque yo sí que soy historiadora del arte, entonces, pues, un poco por unir fe y profesión, pues, me llamó mucho la atención, ¿no? Pero me dijeron que no en esa otra experiencia y comentándoselo a mi tía me dijo, ah, pues, yo conozco Piedras Vivas aquí, seguro que te dicen que sí. Y estuve a punto de ir un par de años al campo de Santiago, en el último momento siempre me arrepentí y, finalmente, en 2014, fui a un campo que había en Venecia. Fui sin conocer a nadie, sin saber lo que me esperaba, sin saber dónde iba a dormir, yo no sabía nada, yo me fié y fui. Y fue una experiencia tan, 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 tan conmovedora y tan reparadora o sanadora que cuando volví a Madrid, pues, dije, es que hay que hacer algo, hay que hacer algo, tengo que seguir, que esto no se quede solo en verano. Digamos que, bueno, para hacernos un poco composición del lugar, hay varios tipos de encuentros. Por un lado está la actividad que se hace localmente a lo largo del año, dividida en oración, formación y servicio. Y, por otro lado, estas mismas actividades o pilares se dividen en campos internacionales a lo largo del año, que pueden ser de formación específicamente, pues, por ejemplo, el de Grecia, ¿no? Tú estuviste allí. También de oración, ejercicios espirituales y también de servicio. Entonces, que son de diez días, por ejemplo, en verano, en los que los tres primeros son de formación del sitio que se va a enseñar y el resto de servicio mañana tarde en formato intensivo, ¿no? Entonces, dicho eso, bueno, aparte luego hay encuentros, uno internacional de formación en el Puente de Mayo, todos los años, y luego está el encuentro de coordinadores en el Puente de Noviembre. Entonces, eso es un poco así el panorama general. Y ahora, pues, lo que estamos trabajando en el próximo encuentro es el del Puente de Mayo, que este año va a ser en Lisboa. Cada año es en un sitio y con un tema distinto, y este año va a ser sobre la vocación. Bien, en verdad, para conocernos bastaría lo que se dice en el Evangelio, ven y verás, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo estamos en la Iglesia de los Jerónimos. Una vez al mes, los domingos por la tarde, hacemos este servicio, estas visitas gratuitas, también este espacio de oración. Entonces, quizá también por nuestro modo de hacer lo que más nos gusta es el trato personal, que venga una persona a conocerla y que vea, que experimente cómo vivimos, cómo evangelizamos, cómo comemos juntos, incluso cómo compartimos, ¿no? Cómo hacemos vida comunitaria. Y para informarse, pues, si cualquier o alguien que tenga una duda, porque es verdad que explicar Piedras Vivas es complicado, siempre quedan lagunas, ¿no? Como decía Juan, esto hay que vivirlo para saber realmente lo que es. Pues, siempre pueden contactarnos por el correo electrónico, piedrasvivas.espania.gmail.com o por redes sociales, pues, en Facebook estamos como Pietre Vive, en italiano, o en Instagram también hay una cuenta internacional que es Pietre Vive, o una cuenta en español que es piedrasvivas.esp. Mátermundi Mátermundi no es una asociación. Mátermundi es una familia. Una familia que se dedica a compartir el evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso, te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mátermundi, puedan seguir trabajando y llevando su evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Mátermundi 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 Mátermundi